Hoy, en la edición del mediodía de América Noticias, Rodolfo Orellana fue capturado ayer en una zona exclusiva de la ciudad de Cali, en Colombia. Esta mañana, su hermana Ludit Orellana también fue capturada en Guaral. Ambos eran buscados por encabezar una red delictiva. Una bebé de dos meses fue atacada por un perro que su familia tiene en casa. Sus familiares aseguran que el animal no era agresivo. La revista Forbes publicó la lista de los grupos terroristas más ricos del mundo a la cabeza de estas jamas con un millón de dólares al día. Tilsa y Milet compartieron la pasarela, pero no cruzaron palabra. Después de los dimes y diretes en los que se vieron envueltas, se negaron a hablar de rivalidades.